Yo no quisiera morirme si esta vida hay que gozar Este mundo es muy sabroso y lo tengo que aprovechar Por eso es que a Dios le pido que me des 100 años más Para yo seguir gozando lleno de felicidad Para yo seguir gozando lleno de felicidad Yo no quiero morirme, yo quiero vivir 100 años Yo no quisiera morirme, yo quiero seguir gozando Yo no quiero morirme, yo quiero vivir 100 años Este mundo es muy sabroso, quiero seguir gozando lleno de felicidad Yo no quiero morirme, yo quiero vivir 100 años Para yo seguir gozando lleno de felicidad Para yo seguir gozando lleno de felicidad Yo no quiero morirme, yo quiero vivir 100 años Sabroso quiero vivir 100 años Yo no quiero morirme, yo quiero vivir 100 años Yo no quiero morirme, yo quiero ir 100 años Yo no quiero morirme, yo quiero ir 100 años Yo no quiero morirme, yo 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 quiero morir Marquitos le está cantando Quiero vivir el año ¡Vaya! Quiero seguir borrachando Quiero vivir el año Al lado de mis amigos Quiero vivir el año Y con toda mi familia Quiero vivir el año Quiero seguir borrachando Quiero vivir el año Para que bailen todos los dos Quiero vivir el año Marquitos le está cantando Quiero vivir el año Para que sigan votando Quiero vivir el año Quiero vivir el año ¡Vaya! 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 Quiero vivir el año Quiero vivir el año Para que sigan votando Quiero vivir el año Porque esto se está acabando Quiero vivir el año Esta vida es muy sabrosa Quiero vivir el año Quiero seguir borrachando Quiero seguir borrachando Quiero vivir el año ¡Cien años! ¡Aplausos!